¡PIO QUINTO! ¡PIO QUINTO! ¡PIO QUINTO! ¡Chapaco del demonio, ven para acá! Ahí voy querido padre, perdón estaba estudiando con mi libro para ilustrar mi... 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 mi fresco Pues no sé creo que libro estaba estudiando porque estoy haciendo un pelote en la mano ¿Ah? Querido padre... Acuérdense que se va a quedar ciego, ¿eh? No padre, estaba... Si sigue haciendo esas cosas Estaba estudiando el arte de la anatomía humana Ok... Nada más que salen puras féminas No me hagas reír, no sabes... Mi personaje serio... Ah, no, no... Ah bueno, no me hagas reír... No, querido padre Este, necesito que vaya a la farmacia y me traiga una pastillita de esas azules que están tan de moda ¿Una pastillita azul, querido padre? Bueno, nomás un cuartito un cuartito traigo ¿Un cuartito? Un cuartito Pero padre, a su edad padre ¿Para qué quiere esas pastillas azules? Pues por eso te pasa que quiero un cuartito, porque nomás la quiero para hacer pipi sin salpicármelas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!